Don Lino, buenos días Don Lino, nos vamos a incomodarnos No va, pero si quieres, pero si gusta nos vamos para allá mejor Por los nenes digo yo, doña Michi, buenos días Con un chisme, mire que Don Lino, va a querer a todos Gracias, a como, yo voy a querer uno Pues dígame para que soy bueno, para el chisme Aquí tiene que estar, si Griselda, bien dice porque aquí estaban todos Los que están involucrados Yo por qué me voy a sentir mal si yo digo la verdad Si usted es el principal de todos Ahorita le voy a explicar la Griselda que es la indicada Bueno pues Es que viera Don Lino que de una cosa llega a otra y uno entonces No hay que echarle gas al fuego, hombre Es que está perro Ellos lo encienden Ellos solitos, si Pero quien comenzó Willy, nosotros o ella Dice el dicho que si uno es fuego, el otro se da agua Para que no se encienda Lo que pasa es que se empezaron que vos no pagas Que vos esto Primero comenzó Después Ella mostró un video de Julio ahí en el video Y después de que ella se fue al baile Ya lo mostró ahí en el video Laracel Que es cierto, donde andaba en toalla Cuando lloró Le lloró a alguien en el hombro Y ahora vino Griselda y se les quitó porque mostró un video donde ella se fue a bailar Donde usted salió hablando, no? Y dijo al que tenía allá Ahora diga maestra Ustedes que se sacan, que se echan a la bolsa con enseñar esos videos? Porque el Juche comenzó primero Que comenzó? A ella le mandaron un poquito de ropa Y que dijiste vos? Comenzaste a insultarnos Yo no Como que no? Willy se dio cuenta Willy dijo Porque la Laracelis así Porque le mandaron un poquito de ropa Y ella comenzó a insultarnos Que le dije? Como que no? Si estaba todo tranquilo el video Yo creo que ahí estaba usted Ahí estaba ese día Ah bien ahí estaba Cuando yo les dije Miren pues mujeres Gracias a Dios a las personas que se preocupan en mandar cositas a nosotros Ajá Y si las personas mandan eso lo hacen con toda voluntad Con todo esfuerzo Y ustedes problemas hacen por recibir las cosas no hombre Pues si cuando yo le digo a la visora que gracias a Dios que le mandó Las personas se dan cuenta Pues si Pues si Hasta audios Hasta audios sacaron Vaya nosotros estamos grabando y obviamente si el otro se va a desahogar Nosotros seguimos Seguimos Porque el chisme es el chisme Si porque palabras traen palabras No se va a quedar uno callar Y ahorita llegaron hasta donde ya está involucrado usted Porque enseñaron el video donde el nene estaba malo que Araceli se fue a bailar y lo dejó Ajá Ah si mostré ya el video Que usted le dijo a la Griselda que se grabara ese video Que usted le dijo a grabarlo Ah si Pues si mire pues Yo le dije La verdad donde quiera sabe Si es cierto Yo le dije Porque Si yo sé perfectamente que es una jovencita Necesita salir a distraerse al baile Pero En el estado de que tenía su criatura enferma No podía ir Para mi pues No podía porque el baile no trae nada bueno Mientras la criatura vale Si Le dijimos todavía no vaya hombre No vaya No vaya Ah si que no Que hizo Dejó al niño solito ahí Hasta si estaba Solito en el pabellón No se lo encargó a nadie Bien Bien A la Griselda A la Griselda La Griselda le dijo Dejalo ahí te lo voy a ver Yo no es que porque yo esté regañando ni mal informada a esta patoja Simplemente estoy diciendo esto para que las personas Que nos han dicho que nosotros Dos Que no nos metamos en la vida de ella con el niño Se den cuenta Que se den cuenta Que si nosotros ahorita nos metemos En la vida de ella con el niño Es para mirarle el bienestar a la criatura Ahora si ya cuando Dios le dice Que ya el niño Si quiere así unos Cuatro años ya Es de ella Si nadie lo está quitando Ella es la madre A ella le ha costado Simplemente nosotros le estamos echando la mano Que viste que dijo aquel hombre Que vos tenías interés en la vida De ninguna manera ¿Por qué? Porque tanto que uno le dice cosas Vaya Ahora Don Lino Como ellos pensarán Pues que los consejos que ustedes le dan Pensarán ellos Que usted mal le está haciendo No Es para verle el bien a su hijo de ella Como dice Don Lino Que a ella le costó su hijo Es cierto Pero es para verle el bien a él O sea que en este video Don Lino No es mala intención la que hay De ninguna manera No Le pregunto Porque como ya ve que Primero ella enseñó una cosa Después dijeron Ah nosotros le vamos a enseñar esto Pues yo no se que Y claramente ahí Como dice ella O Ella y Griselda Que le dijeron Déjeme el nene a mi Entonces le digo yo Con mayor confianza Ella se fue Y lo dijo a Y lo dijo Porque mire pues Willy Ella se lo iba a llevar El niño estaba bien dormido Y dejaron de la que Y dice ella Ella dice eso Estamos hablando de lo que dice ella Usted caes a la trampa mierda Entonces Entonces Por eso yo Como hay que preguntar todos modos Verdad Ajá Porque Ya ve porque ahí como que Si Griselda le dijo a ella Que déjemelo a mi Y va Acuchilló a la otra Si porque la agarró Porque la comienza Se fue Y después del video Yo si le dije Ajá Yo no le cuido al niño Para que ella mirara Yo no quería que ella se fuera Ajá Porque yo no le estoy cuidando al niño Porque ella noche Mira el nene está malo Le dije Yo si le dije El niño todos los días Le dijo como era las cosas Yo le dije Yo no le cuido al nene Juana Ahí mire usted si se va Y deja el nene Yo no lo fui cuidando Para que ella no saliera Y viene esta le dijo Si querés déjalo Yo te lo cuido Le dijo Si no lo voy a levantar de la cama No le hubiera dicho así No lo voy a levantar de la cama Lo voy a levantar de la cama Eso lo digo yo a Riselda Pues sí La Riselda también No le hubiera dicho así Tal vez ella no Pero ella le dijo Déjalo ahí Como estaba haciendo berrinche Que sea una pancha de agua con azúcar Mire policía Usted no se hubiera comprometido ¿Cómo estaba haciendo berrinche? Yo le dije si amor Que ella no va a agarrar al camino Sí pues era un modo de retenerla Sí Y eso así se hace Así se hace Porque media vez no cuidan al nene Ella no se va a ir Sí Pero si va a ir Si va a ir Si va a llevar al nene así Dormido debajo del cerebro Riselda Yo le dije a usted Que no cuide de los abuelos 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 Lo que pasa es que Pero es que yo lo hice Por el amor al bebé Sí Pues sí porque el niño ya está chulo Ya Porque ya ven pues Ya está bonito Y para que se muera un hijo Así como está Dios guarde Por hacer gracia uno hace Pues sí Por hacer gracia uno hace Y él que ¿Dónde está él? Ellos no mantienen sus pobres patogías Ella tiene que ver por los niños Ellos 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 tienen comida por la gente por ahí Pues yo no Ustedes le compran comida para comer Yo esa razón fui que le dije a Lara Feli Ajá A modo que él no agarrara el camino Pero Sí, sí, ella se pone enojada Cada vez se pone enojada Le facilitó todo Sí Eso es lo que pasa Es lo que yo le digo Y ahorita temprano a mí se juega a ver Con la hija Enchamarrada estaba Mirando tele Enchamarrada estaba Sí, no puede usted Estaba Todavía tocó la puerta Yo no me dice a Anchamarrada Como está la puerta Enchamarrada Porque el señor ahí estaba Ahí estaba el señor Esperando para que le pagaren Le dije a Lino No será que amanecieron muertos Como comen bastante Y eso es malo Cuando uno come bastante Aja Puede amanecer tiempo Los matos estuvo viendo tele anoche ¿Sabes que le dije a tu mamá yo? Sí Yo quiero hablar primero A hablarte ahí Ninguno contestó Vaya olor Y no contestó Y ninguno contestaba Esperate Si no contesta Me voy a ir a la escalera Y la voy por ahí Me voy a subir arriba Para ver si están o no Como ninguno contestaba Repete Tal vez salieron temprano O de noche Y no regresaron Y eso así empezó Mira Que bono Todo tranquilo Todo tranquilo Si ya empezó a insultarme Hasta Doña Michi Me dejó de sacar a la aleta Sí Porque esa es la gente Que cuando la aleta La aleta sacó Que la aleta Sacó a la de que no le paga Si no le paga Si no le paga La aleta Algo a mi hija Le dijo Hacete un poco de chomil Le dio pisto Y vamos a llegar a comer Allá Dijo El domingo pasado Hizo chomil a Leida Y pues Y nos regaló un poquito A nosotros Y al huichu Como le gusta eso Le dijo Mira Leida Le dijo Ahí te voy a dar pisto Para que ganas bastante Para que comamos todos Aquí Y vamos a venir el otro domingo Nosotros aquí Que era el día de ayer Ay lo hizo Y en la mañana le mandó el dinero Por eso que hizo ella Si fue fue el titi Y no fue el aracén Ya vieron Pero fue de huichu salió De huichu no de ella Mira Juchu No fue ella Fue el huichu que pagó Pero a ley Y no hay mujer Para que hagan la comida Como dice ella Que la Leida hace bien rico el chomil Si Tal vez No le da el mismo sabor Hasta yo quería comer Un poco de chomil Si Pero me consta Y por eso hablo Y ahora con lo de la zanja Que ella dice Que el huichu no lo hizo Que pagó Mira que Julio no lo hizo la zanja Fue el tío De él Aquí Don Lee No dice la verdad El mi hermano No sé Para que le voy a decir Que Julio lo hizo Pero si le pagó Un ratito Porque dice que no pagan Pero ella le pagó Mucho dice que sí Pero ella le pagó Mucho dice que sí Le pagó Su hija ese día Que me vino a lavar Y le pagó Le pagó Lo que ella me cobró Comenzó a hablar Ese día Comenzó a hablar Que es muy caro Que le está cobrando Algo si dijo ella Porque le dijo muy caro Me está cobrando El lavado el rojo Y era bastante rojo Eso fue correcto Ah no hay que considerar Cuando es bastante Hay que pagar el bastante Pero yo no sabía Que precio ella cobraba Ella dice Que ahora mete otra casa Entonces por eso yo digo Si no quieren pagar Mejor día a día 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 Mejor usted Día a día Día a día Día a día Día a día Día de la noche Se abrieron al cruce Con el niño Serenándolo Pero Casu Ya está grandecito Ya Pero tiene tos Hasta ahorita Hasta ahorita Pero lo agrón Vaya por qué Lo que sí tiene pulmonía cuando lo llevamos allá a la noche le ponen chumpas a la noche fueron al cruce vaya a ver pues ellos son responsables pero le ponemos chumpas como nos acostamos luego y ellos ya están grandes ya saben si se les muere el niño es pura dejación con la conciencia eso es lo que digo ustedes como papás no pelean con ellas como suegros o papás pero ellas se entienden una sale aquí y se toma un video ellas son las que no se llevan deberían de mejor poner las casas de espaldas viendo para allá para que todo se solucione ella tiene videos de ella no pasa antes peleaba con esa mujer pues no le llevamos bien como les dije el otro día yo aquí en Fajuch hagan una línea aquí para allá la serie la hizo porque es pedazo de ella porque esto va a seguir mira cuando nosotros vivíamos allá la grisela cuando se salió ahí con la micha pues sí como fue a comenzar a hablar de la micha que la micha la regañaba que ella no es su mamá para que la esté regañando dice un montón de cosas eso sí es cierto peleaba la pila para que fuera de la barra quíquese de ahí como si fuera la doña la pila ya sí fue ni dejabas de que la barra digan sus verdades muchachas si ellas hablan de mi que hablen pero yo sabe que yo no he sido mala con ellas ni salgo de aquí ah no pero cuando lo veas y no es mi costumbre estar hablando en la calle mejor cuando yo quiero decirle sus babosadas se los digo a su cara para que las voy a pelar por detrás yo nunca voy a pelar y lo que pasa doña micha que aquí si se pone de un lado de una está malo para la otra y se pone de la otra para la otra pero yo la toso eso es lo que pasa aquí hay que ser neutral pero como la aracelia se enoja sin tener nada por acá más bien no vamos a trazar ahorita ese día también la policera tenía un trastal ahí una pila y la micha le dijo cuando no hay ni un trastal ya vienen a lavar los trastal a vos te lo dijo si porque yo le digo mira el tafón de la pacha a mí no a mí no a vos cuando dejaste la olla llena de miel ahí ni lo lavaste a las dos le digo yo porque ese día no podía lavar porque domina no se que había hecho ahí aquí la vejeron ahí había echado el cemento por eso es mejor aparte así como la griseta ahora ella tiene su pila gracias a la persona que le mandó los tubos pero mire pues aires que ese día yo no había lavado mis trastes porque él echó cemento ahí ayer le instale ahí la tubería si pues por eso yo ahorita a vos te jalaba para cargar agua muchas no por eso tiene pero yo le jalaba si ella tiene su agua si ella montona el rostro el trasto ella jalaba yo le jalaba agua bruta yo le jalaba agua y ahora si ella también miren aquí yo le jalo el aire a la araceli porque ella sabe yo no mantengo todos trastes ajá pero yo no cuando después aquella es lleno de miel no porque a mí me dio otra vez que con usano este aquí no pero allá donde estaba sola así a las dos les jalo el aire porque le dieron sean así a patojas cuando es una buena patoja llegan unas buenas viejas pero si van a hacer patojas chucas llegan viejas chucas porque tal vez ni se van a bañar si los pañales del nene con mierda ahí los deja y si no es por los chuchos no los va a tirar para que se entran ahí adentro es tuya pisar pisar ay nocha